Música A la momo o para cuico en mi O para araseguíca o jesapé Rogelio Invega, ponme a tu cama Y ahora en Botepe, no hay en Japaite 30 de Agosto, Santa Rosa, ahora Oba, va y se lo haga Y también me ve Por la gente en el Etojupi Y Zapurirí, y Pum, Maracá Acordeón Pum Usi Yolena, Cáñe y Pum, Mú Emilia Nore Ipacu Cabaña, Ayúquen y Cuerna A Eitele Ima, Villa Cordeón Ipacu Cabaña, Ayúquen y Pum, Maracá Ipacu Cerenita, a los triunfadores, Gurtijaguzane A baes morales, oraje y yo y ve Dañajendomi, los hermanos que hacen A costa de kilos, a los cancioneros Ailandome oje, venita y cabrera El loco portillo, a toto a ver Música So oye yo pe mandí o mi moí So pare guasú, me sapió timbo Aña Guillermina guaparubisá Ya un mi honguá, y po pe huárez Oye chayba rosa, se maran nató Me mué colojo, ruagapote Ya tu pano y mí, chupo pa la vega Tu pa y cua de ena, te saí no era el jugo Oye chayba rosa, se maran nató